Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Mesa de análisis de economía. Soy Virgilio En tema de impuestos, uno de los impuestos más importantes o que más afectan directamente al consumidor definitivamente es el ICE. Justamente para hablar del ICE, cuáles son los efectos positivos o negativos en determinadas industrias, hemos invitado el día de hoy a Nelson Calle. Él es el presidente de la Asociación de Cerveceros. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Virgilio. Encantado de estar en el programa. Nada más una precisión. Soy el vicepresidente de la asociación. Muy bien, gracias. Gracias por la precisión, Nelson. Ahora, entrando en materia, Nelson, el ICE como estrategia nacional, lo que busca es un impuesto que busca generar ingresos para determinado país, en este caso el Ecuador. Señor, ¿cómo afecta o qué es lo que ustedes esperan en este 2023 del ICE? ¿Esperan un incremento, una disminución? ¿Qué es lo que esperan ustedes? El ICE históricamente ha tenido dos componentes. Una, el tema de recaudación sobre las bebidas alcohólicas y el otro, un tema de tratar de proteger un poco la salud y tratar de grabar un tema impositivo a aquellas bebidas que, digamos, que consumidas en exceso, se puede considerar que puedan ser perjudiciales para la salud. Lo cual, al menos en la cervecería artesanal, al menos en nuestro sector productivo, no se lo refleja, no es tan tangible estos componentes. Ya que nuestros productos en sí son bastante costosos. Tenemos una economía de escala pequeña, somos emprendedores, somos microempresas, MIPIMES, no tenemos un respaldo de una multinacional y elaboramos en pequeñas cantidades. Esto hace que nuestro producto sea costoso, ¿no? Y a esto grabarle un impuesto adicional ya representa una barrera para un desarrollo sostenido y que nosotros pudiéramos, en realidad, utilizarla en tal vez poder contratar más personas, más colaboradores en nuestras industrias. Y en cuanto al tema de salud, no hemos visto tampoco que esto se refleje en algo positivo, porque la gente, en realidad, al encontrarse con productos de calidad y costosos como los nuestros, a un precio alto, lamentablemente, opta por otras opciones económicas o productos industrializados o importados, inclusive, y en el peor de los casos de contrabando. Entonces, no hemos visto que esto se refleje tan poco positivamente en el tema de salud. Sí que hay que trabajarlo, sí que hay que contiencizar a la población sobre un consumo responsable. Es un tema cultural, pero que tiene que trabajarse a través de muchos programas culturales y educación. Ahora, entendería, Nelson, que la posición de los cerveceros artesanales, es decir, no me pongas en la misma bolsa, en el mismo saco, porque nuestra dinámica y nuestra experiencia es distinta. Entonces, entendería que esa es más bien la preocupación de ustedes. ¿Tienes, de repente, alguna estadística? Bueno, primero, ¿cuántos cerveceros conforman la asociación de la cultura de vicepresidente? Bueno, la SOSERF, en este momento, representa alrededor de 150 cerveceros artesanales en el país, pero hablamos que actualmente hay más de 300 cervecerías artesanales a nivel nacional. En nuestra estadística, estamos mapeando más de 3.500 trabajos directos y otros 2.000 indirectos. Y esto es un dato muy importante, porque a pesar de representar menos del 1% de participación de venta de cerveza anual en el país, nuestro sector genera más empleo que la cervecería industrial. Entonces, tenemos, al menos en ese sentido, muchísimas proyecciones. Y justamente por ese motivo es que hemos podido luchar durante estos últimos 5 o 6 años para tener justamente un hice diferenciado, porque nuestras economías son muy distintas. Nuestras inversiones son mucho más reducidas, dependemos mucho de la mano de obra, generamos mucho trabajo. Y tenemos ya un hice diferenciado de la cerveza industrial. O sea, digamos que por ese lado no estamos en la misma bolsa. Pero lo que está pasando últimamente es que hay una inflación generalizada en todos nuestros insumos. Materia prima, botellas, cartones, etiquetas. Hablamos de una inflación del 15 al 20% en cada uno de estos rubros. Lo que hace que nuestro precio de venta sea más costoso. Y a la vez esto hace que haya un incremento en el ICE, en el IPC. El índice de precio del consumidor es lo que está generando ahora este incremento en el ICE de hoy en día. Obviamente crece el ICE de la cerveza industrial, crece nuestro ICE. Pero para nosotros es difícil poder aumentar más nuestro costo de venta. Entonces nos toca asumir ese incremento de ICE para poder seguir generando ventas. ¿En cuánto está estimado el incremento 2023? Aproximadamente son 5 centavos por litro de alcohol producido. Es lo que generó este último incremento para la cerveza artesanal. Y la industrial está más alta, más baja. Nosotros pagamos, ahorita quedó el, nuestro ICE, un dólar 55 por litro de alcohol producido. Y si no estoy mal, la cerveza industrial está alrededor de los 13.30 dólares por litro de alcohol producido. Claro, bueno, en economía de cana. Exactamente. Y este, ¿tú crees que va a haber un impacto negativo en la demanda con este incremento? No creo porque la mayoría de cerveceros artesanales o al menos lo que tenemos mapeado en nuestro gremio es que vamos a tener que asumir ese incremento. Vamos a tener que encarecer nuestra utilidad, nuestro producto, para poder seguir ofertando nuestro producto a los precios que tenemos. Lo que debería pasar a nuestro análisis con el ICE es que sea una forma de proteger a la pequeña industria, a los emprendedores. Entonces, si el gobierno no puede controlar de alguna forma esta inflación local y mundial, tampoco debería subir el ICE en esta proporción. Debería más bien bajarse, poder proteger a la industria local. Lo que está pasando es lo contrario. Entonces, ese es nuestro análisis. O sea, que quisiéramos que el ICE, que es un impuesto a consumo especial, más bien debería proteger a quienes hacemos pequeña industria. Muy bien, Nelson. ¿Te parece que hacemos nuestra primera pausa en nuestro programa? Sí, claro. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en su programa Mesa de Análisis de Economía. Y hoy estamos conversando sobre el impacto del ICE en el consumidor, específicamente hablando sobre la realidad cervecera. Ya volvemos. Muchas gracias por ser en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre el impacto del ICE en la industria ecuatoriana, específicamente el día de hoy en la industria cervecera. Junto a Nelson Calle, el vicepresidente de la Asociación de Cervezas de Ecuador. Nelson, en el primer bloque estamos hablando, bueno, de que ustedes tienen una estrategia diferenciada. ¿Consideras tú que este incremento del ICE lo que va a generar de parte de ustedes es desacelerar un poco el crecimiento? Porque si se ha visto un crecimiento en la cerveza artesanal, o consideras más bien que lo que va a hacer es, porque otra opción es que ustedes generen un determinado, una estrategia más agresiva para incrementar el volumen. ¿Cuál consideras tú que sería el comportamiento de la industria de la cerveza artesanal a nivel nacional? Yo creo que sin duda puede generar un frenazo en esto de reactivación y en la motivación de muchos cerveceros a reinvertir, a contratar. Porque es justamente esos mismos recursos que hoy en día los estamos asumiendo para poder pagar de cierta forma el ICE. tendrán que destinarse, no se podrán destinar a lo que toda pequeña empresa quiere, ¿no? Poder invertir en equipamiento, en tecnología, en contratar más personal. Y eso puede frenar de alguna forma el desarrollo normal de nuestros asociados. Sin duda que tenemos que buscar mecanismos de poder generar más ventas, más volumen. Todo esto obviamente va a estar atado de cómo se encamine la situación un poco política del país, que haya un poco menos de restricciones para productos como los nuestros, que nosotros la verdad no los consideramos tanto como una bebida alcohólica, sino como una bebida de fermentación natural, que inclusive en muchos países es considerada inclusive de canasta básica. Y acá en el Ecuador un poquito, en gobiernos pasados, ha sido perseguida, ¿no? Entonces, tratamos de, a través de la asociación, tratar de mostrar que la cervecería artesanal es un sector productivo que abarca muchísimo, que abarca turismo en especial, abarca muchísimo, muchísima gastronomía. Hay una cadena productiva a través de los restaurantes, de hoteles, la cervecería artesanal muy grande. Y mostrarnos, no solo localmente, sino al mundo como un punto atractivo para poder consumir cerveza artesanal y empezar a buscar caminos en conjunto con el gobierno para poder tener mucho más canales de venta, flexibilidad, justamente en las políticas de consumo. Y una pregunta, ¿y cómo están en cuanto a ese, justamente, ese canal del gobierno? Entiendo a nivel, entiendo que la mayoría de ustedes son emprendedores, pequeñas empresas. Esa apertura del gobierno para poderlos ubicar en los supermercados, por ejemplo, ¿consideras que sería un buen camino para poder, bueno, lo hice ya, algo, como se dice, ya la leche está derramada. ¿El incremento de ventas a través de ese camino lo han considerado también? A ver, esta es una opinión bastante personal mía, pero siento que tal vez la tendencia del gobierno es estar un poco más cerca de empresas multinacionales, empresas extranjeras que pueden generar inversiones fuertes en el país. Eso tal vez le atrae bastante hoy en día al gobierno. Y tal vez por ahí estamos siendo un poquito marginados. Pero sin duda que también hemos sentido que hay mucho más apertura, mucha más aceptación, mucho más entendimiento de lo que está generando el sector. Y se están abriendo muchas puertas para trabajar con proyectos que ya hemos tenido hace muchísimo tiempo. En especial en el tema turístico, hacer que la cerveza ecuatoriana pueda ser realmente reconocida por lo que es. Acá en Ecuador o en Quito está la primera cervecería de Latinoamérica. Y hay una cultura cervecera ancestral a través de los fermentados, a través de la chicha. Entonces, digamos que está mucho en nuestras raíces y que tenemos que explotarlo. Entonces, si bien es cierto, necesitamos un poco más de atención, evidentemente necesitamos líneas de crédito ágiles e intereses mucho más bajos. Esperemos que esto se pueda dar para nuestro sector. Sé que para el sector turístico se va a dar en estos meses y eso también ayuda porque está en nuestra línea de producción o en nuestro encadenamiento productivo. Pero sí que necesitamos, digamos, más facilidad en cuanto a recursos para poder crecer de una forma más dinámica. Claro, porque el impulso hacia el incremento de las ventas es algo que podría generar incremento de demanda y poder absorber ese incremento de impuestos. Y ustedes ya tocaron la puerta al gobierno, han tenido reuniones de conversación o no han podido todavía llegar a esas oportunidades. Con el tema del ICE, realmente no hemos podido tener acercamientos todavía. Realmente esto, digamos que fue un tanto sorpresivo. Ustedes esperaban una reducción. Esperábamos una reducción. Bueno, como te decía, esto se va por el IPC. En general, si tú te pones a revisar casi todos los productos en general, no solo los que van a iniciar, han incrementado su precio. Entonces, digamos que lo teníamos en mente, pero llegó de manera sorpresiva. Y después, sí estamos en constantes reuniones con el gobierno, sobre todo, como te decía, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Producción, por algunos proyectos y muchos otros temas que tenemos que ir desarrollando a corto y mediano plazo. Muy bien. Yo creo que ese sería probablemente un camino. Bueno, ¿te parece si hacemos una nueva pausa, Nelson? Claro que sí. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Estamos conversando sobre el impacto que tiene el ICE en la industria cervecera. Ya volvemos. Muchas gracias por ser en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a Nelson Calle, el vicepresidente de la Asociación de Cerveceros del Ecuador, sobre el impacto del ICE. Nelson, es inevitable preguntarlo porque muchas veces la dinámica de generar un impuesto dentro de una determinada industria o producto es justamente para disminuir su consumo. ¿Por qué le interesaría al gobierno de repente que se disminuya el consumo? Bueno, de la cerveza es probable por la cantidad de accidentes que pueden existir, ¿no? El tema de la salud pública que acarrea, pues probablemente muchos gastos al gobierno, gastos que probablemente no son absorbidos por la industria. Eso es como que la dinámica económica o macroeconómica por la cual se genera un impuesto. No es de cuenta que uno dice, muy bien, tengo yo, le voy a poner impuesto al tabaco porque, ¿qué pasa? Cuando yo vengo y el tabaco se vende, la gente fuma, se enferma, va al ICE, y en el ICE resulta que me agarra una cita, resulta que me agarra medicina, que tiene que volver a ir, regresar, venir. Así me explico, y todo ese gasto lo asume el gobierno. Entonces asume el gobierno un gasto, pero no participa del ingreso ni de la utilidad. Entonces es como que una determinada industria, en este caso la tabacalera, pues genera un gasto al gobierno, pero no participa dentro de la utilidad. Es que podría ser absorbido dentro de los impuestos que paga a fin de año, pero bueno, esa es como la dinámica. En este caso específico, ¿tú tienes alguna especie de, digamos, de estadística que indique que probablemente la industria artesanal debe ser vista más bien como un delicatete, como alguna experiencia de conversación, más no que la gente agarra para emborracharse? ¿Tienen ustedes algún dato ese o de repente un dato de análisis entre accidentes y cervecerías artesanales? Realmente no. Es muy difícil medir, digamos, en qué porcentaje puede estar relacionado nuestro producto con alguna afectación en la salud o tema de accidentes de tránsito. Lo que sí hace nuestra asociación es tratar de promover el consumo responsable a través de campañas constantes. Obviamente, nuestro frente está en tratar de promocionar nuestro producto y nuestra venta. Como te mencionaba antes o al inicio, dos cosas. Justamente lo que tú dices, el ICE ha buscado restringir la venta y ha habido una persecución por las bebidas fermentadas, en realidad. Desde antes, ¿no? No desde ahorita. Algunos gobiernos. Me acuerdo un tema de televisión que no podían sacar los comerciales de televisión. Y es hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si recuerdas, había una prohibición de venta de bebidas alcohólicas los días domingos. Sí, me acuerdo. Y eso no te da un resultado en cuanto a cuidar a la población. De ninguna forma. Nosotros más bien consideramos que el momento que empieza un control o una prohibición es cuando nace la informalidad. Y eso es lo que nosotros tratamos de combatir, ¿no? A través de un consumo responsable. Saber que el producto está disponible, pero que lo debes consumir responsablemente. Y todos los productos. O sea, las bebidas azucaradas pueden generarte también un perjuicio a la salud si lo consumes de excesivo, de forma excesiva. Entonces, hemos venido tratando de generar estas ideas en los gobiernos anteriores, en el nuevo también. Tratar de que tengan una nueva concepción. De que no... Que la prohibición o restringir a los ciudadanos no es la forma de cuidarlos. ¿No? Sí que es a través de la educación y de las campañas de consumo responsable. Por ejemplo, también tenemos justamente la prohibición de que tú hablas que no podemos publicitar nuestros productos a través de muchos medios. A través de la ley de comunicación está prohibido este tipo de publicidad. Y esta publicidad hoy en día se está extendiendo inclusive a redes sociales. No podemos publicitar nuestros productos a través de Google Ads. Somos entre Vietnam... Si no me equivoco, Vietnam, Vietcong y Ecuador son los únicos tres países en el mundo que no pueden publicitar bebidas alcohólicas a través de Google Ads. Entonces, a nosotros se nos cortan las posibilidades de llegar a clientes, de publicitarnos. Hace un tiempo también es algo que logramos cambiar a través del Ministerio de Turismo. Una prohibición en restaurantes para vender cerveza únicamente se la podía vender con un plato de comida. Lo cual nos generaba muchísimo impacto negativo en cuanto al turismo porque muchísima gente que viene desde otro país no entendía que entra a un restaurante por caminar todo el centro histórico, por ejemplo, y tenía que pedir un plato de comida para poderse tomar una cerveza. Son cosas que hemos podido ir cambiando a través de diálogo y de gestión con el gobierno. Ahora la ley permite que un restaurante te pueda vender una cerveza sin la necesidad de una comida. Y después es evidente que está en cada persona cuidarse y no sobrepasarse. Después, al final, lo puedes hacer en cualquier lugar, con cualquier tipo de bebida. Y eso es lo que estamos tratando hoy en día, de enfocarnos con la asociación. Buscar que las autoridades sean más flexibles, que puedan entender que nosotros estamos ofreciendo un producto elaborado con altísima calidad en el cual nuestros cerveceros artesanales, nuestras cervecerías, han ganado medallas en toda Latinoamérica en competencias. Y que es un producto, sobre todo, que es para disfrutar con buena comida, buena gastronomía en casa. Hoy en día hay muchos restaurantes y pubs que te ofrecen una gran variedad de cerveza artesanal y que invitan a la familia. Y que vemos que llegan generaciones, el hijo, el papá, el abuelo, y disfrutan de una buena cerveza artesanal con una buena comida. Eso es lo que tratamos de proyectar a través de nuestra asociación y es lo que nuestros cerveceros artesanales buscan. Nosotros estamos encaminados más a un consumo de calidad y de productos distintos, utilizando muchos productos locales y no una venta masiva e industrial. Muy bien, bueno, te agradezco mucho, Nelson, por la oportunidad de poder conocer un poco más del sector y cómo se ve afectado a nivel de emprendimiento y de empleo, como bien lo has comentado. Sí, en realidad nosotros, y la mayor preocupación es que no queremos que se pierda una sola plaza más de empleo. Somos generadores natos de trabajo y nos toca luchar a veces con estos incrementos de impuestos que sin duda esperemos que no se vean reflejados en esta generación constante de plazas de trabajo. Bueno, esperemos que sí, Nelson. Te agradezco mucho y también les agradezco a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis y Economía. Recuerden, los espero la próxima semana para seguir conversando temas de interés nacional. Hasta pronto. Hasta pronto.